¿Cuántas profesoras tienes? Un chingo. ¿Es un chingo? ¿Cómo se llama tu profesora? Talia. ¿Tienes novia? No. ¿Novio? ¿Tampoco? No. ¿Amigos nomás? ¿Quieres más a tu mamá o a tu papá? A papi. ¿A papi? Dile la verdad, ¿a mamá o papá? A papi. ¿A papi? ¿Sí? ¿Qué estás comiendo? Carne. ¿Qué clase de carne es esa? Pollo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto es eso? Cinco. ¿Saca un dedito más? Cinco, así. Cinco. ¿Dónde estamos comiendo? En poco loco. ¿En poco loco? No, güey, pollo loco. Hey, ¿qué's your name? Jaime, Orlando. ¿What's your name? José Manuel Ríos. José Manuel Ríos. How old are you? I'm looking. Can you help me? Show me with your hand, please. Thank you very much. ¡Gracias!